La patilla podrida que está a punto de hacer jugo de patilla, jugo de patilla, porque un tribunal acaba de tomar una decisión, creo que en el día de ayer, donde condena a la patilla y a sus dueños a pagarle a este servidor 30 mil millones de bolívares soberanos por daño a mi persona. O, vamos contra lo que tengan pues, vamos contra lo que tengan, por eso es que Rabel tardío, tardío, ¿qué te pareció esa Rabel? Ahora, punto uno, esa plata no es para mí, yo me comprometí que iba a ser una escuela de niños especiales con esa plata en Upata, me acuerdo. Cuando nos paguen, Rafael, cuando nos paguen, aquí en Portuguesa también, de la patilla, nosotros vamos a hacer aquí una escuela para niños especiales aquí en Portuguesa. Para eso va a ser esa plata, ven. Para eso va a ser la plata. No para mí, porque uno no anhela riqueza, uno no vive nada de eso, pero la verdad y la justicia tiene que imponerse. Y usted no puede ir hablando bolsería de la gente por la calle y que no haya responsabilidad. Ah, qué mantequilla, qué mantequilla. Se metieron con quien no debían. No han podido demostrar nada, ni van a poder jamás demostrar nada de sus infamias. Y la justicia está actuando. Paga lo que debes, Rabel, para que Dios te ayude. Paga lo que debes. Si no nos pagas, entonces nosotros vamos a buscar cualquier perético que tengas en Venezuela y lo vendemos para construir las escuelas. Pero los vamos a buscar donde sea. Tú y tus socios.